Hola champions, soy Damián y hoy vamos a comer pizza. Nosotros los ecuatorianos no somos de una cultura que venga de comer pizza. Somos más de choclo, mote, habas, hornado, gritada, esas cosas que nos hacen únicos a nosotros. Pero admitámoslo, sí, solemos comer pizza y muy frecuentemente. Ya sea para una reunión, una farra, un chupe, no sé, en general. Lo más rápido que se puede encontrar, muy aparte de las hamburguesas y el pollo, las papas, es la pizza. Por esa razón, indudablemente, nosotros tenemos que hacer un video de esto. Como para que vean una perspectiva de un ecuatoriano frente a las pizzerías. O un champ, para entrar a las pizzerías. Y ya que, como les dije, que no venimos de una cultura que coma pizza, pues aquí pizzerías hay un montón. Pizzerías que dicen ser italianas, pizzerías que dicen ser ecuatorianas, pizzerías que saben decir que son americanas. Y pizzerías normales. Aunque, ¿cuál sería una normal? Buena pregunta. Entonces, frente a esa incertidumbre de no saber cuál es cuál, para este video vamos a elegir tres franquicias. Simple. Franquicias internacionales. No, no nacionales. Por si acaso. Y esto no quiere decir que en Ecuador no haya pizzerías así únicas y deliciosas. Porque sí las hay. Sí las hay. Pero es una variedad increíble. O sea, hay tanto en el norte, centro y sur de la ciudad. Pero este video les podemos dejar para que sea con los box. Porque ellos sí son unos chums en elegir esa clase de restaurantes. Como todo el mundo quiere saber cuál es mejor, qué pizza es más barata, según el sabor, el precio, el presupuesto. Nosotros en este video lo vamos a averiguar. Y en esta ocasión no solamente lo vamos a determinar calidad, precio, sabor, simplemente la vamos a calificar del 1 al 5 y vamos a saber cuál es más barata. Así de simple, para hacerlo algo mucho más rápido. Así que la primera pizza que vamos a probar pues es la pizza Domino's. Hemos pedido. Algo que sin duda debo decir es que no hubo porciones personales. Solamente había desde porción, desde la mediana, familiar y gigante. Y pues la mediana estuvo a 10 dólares. Entonces por ese lado es una desventaja, ya que si uno quiere comer solo, pues delele, toca pedir la mediana. Lo bueno de aquí es que es 30 minutos o gratis. Corre tiempo. Corre tiempo. Lo que yo me pedí fue una pizza empanada, o sea que lo dicen calzone. Igual es como pizza, era lo más barato que había. Se ve buena. El tamaño se ve muy bien. Incluso, o sea, yo lo noto muy crujiente. Pero vamos. Con textura es muy crujiente. El queso no es tan salado. Combina bastante bien. El sabor creo que de Domino's pizza es diferente, es único. Lo que me gusta es que no se sienta tanta la masa. Porque así se disfrutan más los ingredientes. Me gustó muchísimo. Para el 1.5 yo le pondría, sinceramente le pondría un 4. No le pongo 5 porque todavía no hemos probado otras y pues obviamente tenemos que sacar una conclusión y un promedio. El costo de la pizza es 6 dólares. La verdad me parece un poco caro. Esta por ahora no es barata, pero está buena, eso sí. Bueno, o sea, la verdad no me acabé toda. Aquí está. Porque creo que le vamos a regalar a personas que más lo necesitan. Podemos ir al segundo lugar. Vamos. Antes de que me digan algo, obviamente yo entiendo que aquí en Quito hay muchas pizzerías y que incluso están mucho más baratas. ¿Qué se podría hacer otro video? Ahora que sí estoy afuera del local, puedo decir que 6 dólares me parece carísimo. Porque aquí en el Ecuador ustedes tranquilamente pueden comer, con 6 dólares pueden comer 6 personas. Pero obviamente entendemos que es una pizzería internacional, es una franquicia internacional. ¿Qué debe poner esa clase de precios? Pero bueno, ya no nos quejemos más. Ahora sí vamos a la segunda. Que es la Papa Jams. Hemos pedido. Iniciar. Muchas gracias. Uy. Vaya que estuvo rápido. Menos de 5 minutos. Pongo. La pizzería que nosotros pedimos era una mediana de 5 dólares, que las llaman semáforo. Solo que les venden así de oportunidad, pero en general una mediana aquí cuesta 8. Y sí había porciones personales y la personal costaba 5 dólares. Y ahora sí, a la pizza. Por primeras impresiones, pues un poco la masa quemadita. Entonces eso me gusta bastante que sea un poco cortante. Esto no lo veo con tanto que eso en comparación de la anterior, pero bueno, vamos a probar. Esto le siento muy bien. Aunque le siento un poco más de masa que de ingredientes. Lo interesante de todo esto es que aquí en Papa Jams te viene un jalapeño. Y esta salsa de ajo que, a decir verdad, o sea, a mí en lo personal no me gusta mucho por el olor. Pero aún así, a muchas personas les gusta. Huele un poco a mantequilla. Pero bueno, vamos a probar. A ver qué tal. Está raro. A esta pizza también le pondría un 4. Y costó 5 dólares y me vino mucho más. Yo creo que sería una buena opción. Aquí se está como que un poco doradito en la parte de encima. Y eso me gusta muchísimo. Y esa pasta de tomate la noto muy natural. Pero bueno, tampoco soy crítico de comida. Simplemente, en mi humilde opinión, yo les digo así. Alguien por mal. Por suerte la masa no está quemada. Está así tostadita. Pero bueno, obviamente no me voy a acabar todo esto yo. Pedí esta como también para, obviamente, regalar. Yo creo que podemos ir al tercer lugar. Al tercer y último lugar. La pizza mediana normal aquí costaba 8.99. Es decir, 9. Un dólar menos a lo que costó la Domino's. Pero había personal. Entonces la personal costaba 5 dólares. La verdad me pareció un ofertón. Y yo no podía aprovechar. Y pedí esa incluso hasta para regalar a muchas más personas. Y la verdad, positivo. Ahora sí vamos al tercer lugar. Y algo también muy importante. Tampoco me quiero meter con los fanáticos de la Papa John's, de la Domino's o de la pizza que vamos a agregar ahorita. Hay fanáticos de todo. Hay quienes no disfrutan para nada de esas pizzas. No soy yo para determinar eso. Por eso lo vamos a averiguar. ¿Cuál es la más barata? Para que tú disfrutes. Ya ves allá. Pues a esa pizza vamos. A la Pizza Hut. Que es la tercera. Incluso otros deben de decir. Ay, se ha ñiñado. Que ni sé qué. Listo. Empiece el cronómetro. No voy a decir nada. No voy a decir nada. 18.58. Huele bien. Es una pizza bastante chiquita. Y mi primera impresión de todo esto es que le veo un poquito grasoso. Si ven aquí está como brilla, brilla la parrilla. Relativamente está muy pequeño. Eso sí, creo que se les pasó un poquito a la mano con la cocción de todo esto. Porque creo que el salame y el pepperoni están un poquito duros. La masa no está tan doradita, pero aún así está crujiente. No sé, como les dije, un poquito grasosa. Esta pizza chiquita costó, bueno, normalmente con el combo costó 3.99, es decir, 4 dólares. Igual me pareció un poquito caro para el tamaño, pero del 1 al 5, yo le pondría 3.5, la verdad. Lo siento, faltó mucho. También poquito queso. Sí, 3.5. Mucha masa, muy poquito queso. El ingrediente se chamuscó un poquito. Pero también no nos vamos a acabar todo, sino que vamos a regalar. Yo creo que no podemos irnos a otro lugar a concluir, a dar las conclusiones. Conclusiones finales como todo un chato. Con respecto a la pizza personal, pues en la Domino's Pizza no había así como tal una pizza personal. Pero, o sea, lo que pudimos encontrar fue de 6 dólares. En la Papa John's, 5 dólares, que fue una mediana, no fue una personal. Y en la Pizza Hut, encontramos una de 4.99, pero era así una pizza bien chiquita. Y ahora, si tomamos en cuenta el puntaje, la Pizza Hut nos defraudó un poco porque estaba entre 3 y 3.5. De ahí en la Pizza Domino's y en la Papa John's yo le puse en 4 porque la verdad, o sea, si estaba en 4, no es que estaba como para un 5, como es que 5 era ya perfecto. Entonces, viendo ese beneficio, yo creo que la Papa John's sería, o sea, sería la mejor opción. Porque tuvo esa promoción, nos salió muy barato. Con respecto a medianas, en la Domino's costaba 10. En la Papa John's costaba 9. Y en la Pizza Hut costaba 15. Pero, a decir verdad, en la Pizza Hut había una promoción todos los días que si comprabas de esa mediana, te venían 2. Es decir, en el caso que compres 2, te va a costar 7.50 la Pizza Hut. Que sería, a comparación de las dos, mucho más barato. Pero ahí sí tendrías que comprar 2. Pero, viéndola como pizza independiente de una, la de la Papa John's también gana. Bueno, chavs, la pizza más barata resultó ser la Papa John's. Obviamente, también nos faltan probar muchas pizzas. Quizás ustedes piensen lo contrario. Quizás a ustedes les guste más la Pizza Hut. Quizás la Domino's. Pero, ahorita estábamos buscando la Pizza más barata. Y con respecto a la calidad, pues resultó ser la Papa John's. Y ya. Con esto, mis chavs, que yo creo que podemos concluir el video. Comenten, denle like, que pizza para ustedes es la mejor. Olvidándonos, obviamente, de las pizzas de dólar. Porque yo sé que esos son mucho mejores. Suscríbanse si quieren ver otra comparación. Suscríbanse si quieren ser unos chavs. Suscríbanse si quieren ver más a Raimito. Yo soy un chav, no soy un crítico. Que simplemente les dice que recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Síganme en Instagram, por si acaso. Aquí está también Instagram para más recomendaciones. Nos vemos. Bye.